Gracias, presidente. Bueno, esta es una moción sencilla, usted mismo la ha resumido, una moción en la que planteamos sencillamente que la Alta Comisionada en Derechos Humanos visite la región de Papua Occidental. Para ponernos un poco sobre antecedentes, me gustaría explicar una serie de datos sin tampoco resultar muy pesado. En 1949, después de la creación de la República de Indonesia, Papua Occidental era una colonia autónoma y fue reconocida como tal por las Naciones Unidas y también por los Países Bajos, la entonces potencia colonial administradora. En 1963, Indonesia asumió la responsabilidad administrativa de Papua Occidental, pero el territorio siguió siendo una colonia no autónoma con un derecho sustantivo a la libre determinación. Tras un proceso cuanto menos dudoso en su ejecución y resultado, en 1969, Papua Occidental pasó a formar parte de Indonesia. Desde entonces, desde el 69, el territorio ha sufrido intensos enfrentamientos, produciendo más de 100.000 víctimas. Y digo más de 100.000 víctimas, y suena así una cifra un poco vaga, porque los datos que tenemos o que recibimos de la comunidad internacional nos hablan de que se han producido entre 100.000 y 300.000 víctimas. Imaginen qué falta de rigurosidad existe, qué falta de datos fiables existen al respecto. Eso solo en sí mismo justificaría la necesidad de que instituciones internacionales, expertos en derechos humanos, visitasen la zona para poder realizar informes independientes y rigurosos. En 2001, Yacarta trató de zanjar la cuestión otorgando de forma unilateral a Papua Occidental una autonomía especial por un periodo de 20 años. Esta propuesta no contentó a nadie y no ayudó a avanzar en la resolución del conflicto en clave democrática. Como he dicho, era por un periodo de 20 años, y esta expiraba el 1 de enero del 2021, recientemente. Indonesia anunció hace meses su intención de prolongar la misma. Y llegada la fecha, no solo la ha prolongado, sino que además ha aprovechado la ocasión para dividir Papua Occidental en tres provincias diferentes. La cercanía de la fecha ha traído que durante los últimos meses se hayan agrandado, hayan sido más numerosas y hayan crecido las protestas en la zona. En agosto del 2019, en unas protestas estudiantiles en la ciudad Papua de Surabaya, más de 35 manifestantes papúes fueron muertos a tiros. Y desde entonces, las violaciones de derechos humanos se vienen repitiendo. En vista de esta situación, ya en la segunda mitad del 2019, los 18 Estados miembros del Foro de las Islas del Pacífico, más otros 61 países de la Organización de Estados de África, del Caribe y del Pacífico, aprobaron dos resoluciones sobre Papua Occidental, condenando los abusos contra los derechos humanos cometidos por el Estado de Indonesia y solicitando que se permitiera la entrada al territorio al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y es que, hasta ahora, no se le permite. Asimismo, y de forma más cercana geográficamente a nosotros, en noviembre del 2020, recientemente, el secretario de Estado británico para Asia, en inglés Minister for Asia, pero yo creo que su cargo homólogo en el Estado español sería secretario de Estado para Asia, Nigel Adams declaró que el Reino Unido apoya la visita del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Papua. Y más recientemente todavía, el 14 de enero, el ministro de Asuntos Exteriores holandés, Steph Bloch, dijo que es importante que el alto comisionado de Derechos Humanos realice esta visita lo antes posible. Para aclarar un poco cuál es la posición del Gobierno de España en este sentido, me gustaría realzar varias cosas. La primera. El Gobierno ha manifestado que sigue la situación de los derechos humanos en Indonesia y que apoya política y financieramente el trabajo de la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En ese sentido, España ha solicitado en reiteradas ocasiones que los Estados, todos los Estados, garanticen el acceso ilimitado del personal de la oficina, así como el de otros mecanismos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos. La propia ministra de Asuntos Exteriores, en la reciente comparecencia que realizó en esta misma comisión, Arantxa González Laya, declaró que no, y cito, abro comillas, nosotros mantenemos como regla general la petición a todos los Estados para que mantengan abierta y de manera permanente sus países y sus instituciones a todos los mecanismos internacionales. Y Papúa, desde ese punto de vista, no es una excepción y la visita de la alta comisionada tampoco sería una excepción. Entendemos, por tanto, su disposición positiva a lo mismo. Por todo ello, esta moción solicita tres cuestiones básicas. En primer punto, que manifestemos nuestra preocupación por la situación de los derechos humanos en Papúa Occidental. Segundo, se insta al Gobierno a manifestar su posición favorable a una visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al territorio de Papúa Occidental, con el fin, con el objetivo de que pueda realizar un informe sobre la situación. Y, por último, instamos también al Gobierno a que, en caso de que Indonesia continúe denegando la entrada a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a que apoye una resolución en el Consejo de Derechos Humanos sobre Papúa Occidental. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias.